Ahora lo que quiero que veamos, el tema del que hablemos hoy, es animaciones. Vamos a ver varias animaciones, o sea, los principios básicos de la animación. Vamos a ver uno que otro truquito ahí. Y tal vez un framework relacionado con este tema. Entonces, hagamos una nueva página. Y le voy a poner anim1.html, así anim1. Aquí vamos a hacer varios. Hagamos el HTML, entonces, animaciones. Voy a abrir esa página. Ahí. Y vamos a comenzar, por ejemplo, voy a comenzar con lo más básico. Vamos a poner una caja con texto, o sea, un H1, así. Un H1. Voy a empezar con un elemento de texto. Las hojas de estilo encascadas, los CSS3, la versión 3, poseen un potente motor de animaciones, en el que podemos hacer casi cualquier cosa. De hecho, hay gente que ha desarrollado videojuegos con el simple motor de animación de hojas de estilo. Sumado a que la lógica se la pone con javascript, pero toda la parte gráfica y de animaciones la han trabajado con CSS. Ya que la carga se la traslada al navegador y no son imágenes prediseñadas, sino que son vectores y son elementos vectorizados en la pantalla que son manipulados. Haciendo más elegantes y menos pixeladas las animaciones y menos cortadas. Entonces, una animación se le puede aplicar prácticamente a cualquier elemento de su página web, ya sea texto o ya sea imagen. Por ejemplo, tengo este header, este header que dice texto. Y voy a crear una animación. La animación en CSS tiene dos ingredientes. Hay que crear un guión, un guión, un guión que se le conoce como keyframes. Es un guión donde establecemos momentos clave donde van a pasar las cosas y lo que y un y una clase. O sea, crear nuestro propio estilo CSS donde le apliquemos tiempo y le apliquemos comportamiento a este guión que vamos a hacer. Estos son los dos ingredientes que vamos a crear y se hacen en el head. O sea, no se hacen, no se hacen en, en cómo se llama, en, en el propio tag, sino que se hacen en el head porque es una clase la que vamos a definir. Perdón. Entonces, me voy al head y creo un style. Hace un area style en el head. O lo pueden hacer en un archivo aparte. Y eso ya lo vimos. Un archivo aparte. Y ahí meten todas sus animaciones. Yo ahorita lo voy a hacer aquí. Pero usted lo puede hacer en un archivo aparte. Voy a establecer un guión. Lo voy a apartar. Lo voy a poner así. Guiones de animación. Y aquí voy a hacer varios. Y aquí voy a establecer otra área que se llame clases. Para consumir los guiones. Entonces, bueno, guiones de animación. Voy a hacer un arroba. Como eso se establece como una variable. No una variable, una región, un ámbito. Así. Un arroba keyframes. Y le ponemos un nombre a nuestro guión. Por ejemplo, vaya guión texto. No importa las mayúsculas o minúsculas. Yo porque me gusta que se vea así. Y abre y cierra llaves. Y aquí voy a decir que a lo largo del tiempo de animación. No sé cuál es el tiempo de animación. Eso lo voy a definir cuando haga la clase. Pero imaginemos que es una animación que mide 5 segundos. Entonces, usted le dice en cada parte de esos 5 segundos. ¿Qué va a pasar? Entonces, establezco por porcentaje. El 0% es cuando arranque la animación. ¿Qué atributos de hoja de estilo le voy a modificar al elemento al que le aplique la animación? Que en este caso va a ser este texto. Usted le digo yo que cuando arranque la animación. Y abre y cierra llaves. Quiero yo que el texto sea de color negro. Luego, cuando la animación vaya por un 25% del tiempo que yo le asigne. Es que el color del texto cambie a azul. Tienen que no van comas acá. Sino que son bloques dentro de otro bloque. Cuando la animación vaya por un 50% del tiempo que yo le asigne. Que el color del texto sea verde. Y cuando vaya un 75% del tiempo asignado. Que el color sea orange. Cuando termine la animación que llega a un 100%. Que el color sea rojo. El color del texto. Y cuál es ese tiempo. Ya lo voy a definir. Pero quiero que entiendan que uno establece que de ese tiempo que uno vaya a definir. En porcentajes uno dice que va a pasar con la hoja de estilo. De ese elemento en cada momento en el tiempo. Le estoy cambiando el color del texto varias veces. Hay que hacer una clase para ejecutar este guión. Me voy aquí a clases. Y digo punto animación texto. Así le voy a poner animación texto. Usted le pone como usted quiera. Pero yo le voy a poner así animación texto. Aquí le guión texto. Y esta es animación texto. Abro y cierro llaves. Y le digo ok. Animación texto. Y utilizo la propiedad animation. Y con animación le digo que consuma el guión texto. Así este guión texto. Ahí le digo que guión es el que va a consumir. Punto y coma. Le voy a decir. Que. El animation duration. Que la animación dure. 5 segundos. Aquí miren. Ese. De medida de tiempo. Pero usemos segundos. Ahí ustedes investiguen cuáles son. Las unidades de tiempo en CSS. Pero va a ser en segundos. Porque hay. Creo que hay milisegundos. Hay minutos. No sé si hay horas. No sabría decirlo. Yo normalmente trabajo en segundos. Entonces aquí le digo que dura 5 segundos. Así. Ya tengo un guión. Tengo una clase que consume ese guión. Ahora voy a aplicárselo a este header. A este header aquí. Aquí le digo class. Igual. Animación texto. No va el guión aquí. Aquí va la clase. Y la clase consume el guión. Tengo de replicar. Y miren el texto. No camina todavía. Y dirán. Bueno. Y. ¿Por qué no camina? O qué es lo que está pasando aquí? Creo que me falta un ingrediente más. Y es el animation iteration count. Usted le pone un número entero para decir cuántas veces se va a animar. Veo yo que no me lo animó. ¿Qué me habría hecho falta aquí? Déjenme analizar. Tengo el guión. Ah. Es keyframes. Disculpen. Disculpen mi error de sintaxis. Keyframes. Miren. Y yo lo puse keyframe. Corríjanlo por favor. Es keyframes. Cuando ya lo tengan. Le damos refrescar. Y ven que se coloreó azul. Se coloreó verde. Se coloreó naranja. Y se coloreó rojo. Y terminó. Regresó al punto de inicio. Al 0%. Al 0%. ¿Y por qué se terminó? Porque el animation iteration count dijo que solo una vez hiciera esto. Y si yo quiero que esté repitiéndose infinitamente. Entonces, en vez de 1 le pongo infinit. Una nomenclatura adreviada para decir que sea infinito. El número. Y ahí se anima. Verde. Naranja. Rojo. Regresa negro. Azul. Verde. Y así va a estar repitiéndose infinitamente. Pasando del punto 100. Al punto 0. Y qué pasaría si yo quiero más bien que en vez de pasar del punto 100 al punto 0. Llegué hasta 100. Y luego se vaya en reversa. O sea, que pase de negro. Azul, verde, naranja, rojo. Y luego rojo, naranja, verde, azul, negro. Para que no se vea el golpe. Miren. Entonces, ¿qué hago? Hay otra propiedad del animation. Que se llama animation direction. Y está normal. Que es el que estamos usando. Y está el alternate. ¿Qué hace alternate? Así alternate. Cuando llega a 100, va en cuenta regresiva. Al 75, 50, 25, 0. Y luego 25, 55, 100. Y está así. Está haciendo esto. Así. Entonces probémoslo. 25. Negro. Azul. Verde. Naranja. Rojo. Luego de rojo, naranja. Verde. Azul. Negro. Y luego de negro pasa azul. Y está. Yendo y viniendo. Ese es el alternate. ¿Y cuáles son los otros? Bueno, está alternate. Está reverse. Reverse es de que en vez de empezar en 0, empieza en 100 y se va para 0. Es al revés. Va a empezar en rojo. Le va a dar F5. Empieza en rojo. Pasa a verde. Pasa a azul. Y negro. Y ahí se regresa porque está en infinite y está repitiéndose. Eso es reverse. Arranca en 100 y no en 0. Y se va para atrás. Y el otro que está ahí es alternate reverse. Que empieza en 100. Empieza en 100. Pasa a 0. Vuelve a 100. Regresa a 0. Es al revés del alternate. Miren. Rojo. Naranja. Verde. Azul. Negro. Y luego de negro pasa azul. Verde. Naranja. Y está así. Entonces por hoy vamos a llegar hasta aquí. O. 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 Gracias.